Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón, la voz del retuto. Vamos a dar un beso grande a ustedes, a toda la gente del rey, a la previa de la historia, a todos. Gracias por el aguante y gracias por todo. ¡Cumbia, cumbia! Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. ¡Cumbia gorda!